y y cómo está elisabeth un placer gracias gracias estamos listos vaya perfecto por allá nos vemos salud y Hola, hola. Hola, ¿cómo están amigos? Un placer saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Hola amigos de redes. Aquí nos encontramos con un personaje salvadoreña, salvadoreño, patriota. Y pues agradecerles ahí a la familia Benavides, por supuesto que sí, por pues estar solidarizado con nuestro amigo. Amigo, ¿cómo está? Un placer saludarles. Un gusto de conocerlos a ustedes y es que estoy siempre activo, demostrándoles, pues, celebrando el mes cívico con amor, compartiendo con ustedes con todo cariño donde quiera que ustedes estén. Acordémonos de nuestro mes cívico, que hay que llevarlo siempre al corazón, que no perder estos valores. Cuénteme, usted es un personaje que se ha ganado el cariño de muchas personas que le conocemos. Creo que, si no me equivoco, usted el año pasado, por esta época, también visitó Morazán. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Lourdes Colón, Departamento de la Libertad. ¿Lourdes Colón? Salgo el primero de septiembre, recorro los 14 departamentos entre 15 días. Entre 15 días. Usted, de Morazán, ¿cuál es su ruta? Aquí salgo buscando Cicala, agarro toda la lujo tiranaria, hasta Metapán, de Metapán a Santa Ana, luego Huesquepán. Subo para Sonsonate y desde Sonsonate llegar a mi casa. Cuénteme, cuénteme un poco de su historia. ¿Hace cuántos años inició con este proyecto? Bueno, llevo ya siete años consecutivos. Lo había hecho antes, pero no lo había tomado como ahora. Con amor a mi gente, más con esto que estoy viviendo con ustedes, me siento más comprometido, más agradado. Cuénteme, ¿usted recibe algún tipo de apoyo, qué sé yo, alguna casa de deportes, alguna ONG, alguna institución para hacer este recorrido? Parece que esta aventura ha sido un poco complicada, según nos estaba comentando, extracámaras. Sí, yo no recibo nada de nadie, particularmente solo la gente que tiene su corazón bueno en las calles. Como los amigos de Navidad, ¿verdad? Hola, hola. Me han traído a comer y todo eso. Para mí es algo grande que a veces uno cree merecerlo. Pero eso es lo que se trata de hacer patria con la gente, las personas con no ser más amistades, tienen más amistades. Así es que yo no tengo ayuda de nadie, pero sí la gente, donde quiera, me regala algo y así voy viviéndolo. ¿El patriota de los Urdes le dice? ¿Cuántos años, patriota de los Urdes? ¿Cuántos años tiene usted? Voy a cumplir 70 años. 70 meses, le faltan. Imagínese, y cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Parece que tuvo problemas con su medio de transporte, ya que usted carga acá gas o qué, para encender la torcha. Se hizo con gasolina. Con gasolina, ajá, sí. Lo que me pasó es que no sé qué desgracia hubo, se incendió todo. Se incendió todo. Sí, sí. Así es claro. Pero aquí voy. Ahí va, ajá, ajá. Y con la ayuda de Dios y de nuestros amigos. Se le está abriendo una cuenta en este momento del Banco Agrícola para que todo aquel que quiera colaborarle, que quiera con un 5, con lo que sea su voluntad, lo pueda hacer. Porque lo que usted hace, creo que eso, debemos de estar orgullosos de gente como usted que todavía no pierde ese amor a la patria. Le digo al doctor acá que esto es una obra de Dios porque desde hace rato le vengo pidiendo a mi Dios que me ponga algo en el camino porque mi situación no está muy bien. Ya soy una persona vieja, no cualquiera me da trabajo, pero esto que estoy viviendo es maravilloso, es algo precioso que Dios me ha puesto. Así es que gracias a Dios y a estos corazones. Aparte, aparte hemos puesto el número de teléfono suyo por cualquiera que le quiera echar la mano, verdad, nuestros amigos, amigas en Estados Unidos, en Canadá, que tenemos gente de un gran corazón, que yo puedo ser fiel testigo de dar testimonio de tantos amigos que colaboran y creo que usted es una persona que merece esa ayuda. Voy a hacer unas tomas para más o menos el equipo que nuestro amigo anda, miren, ahí pueden ver la bicicleta que él carga. Con esto recorre los 14 departamentos. Él a duras penas con sus propios recursos, él hace este esfuerzo durante el mes de septiembre. Ahí pueden ver, él siempre carga esta antorcha, anda la respectiva gasolina. La señora no crea, no crea, hacer esto creo que merece, esto merece un premio, esto merece definitivamente un agradecimiento. Yo creo que es algo que nosotros como morazánicos, como salvadoreños debemos de reconocer. Así que si usted, amigo o amiga, en su corazón nace poderle colaborar con lo que sea, ahí puede contactarlo, ahí puede contactarlo para tomar sus datos. También el doctor Benavides lo trajo a comer y pues se le va a abrir una cuenta de ahorro para que cualquiera que le quiera depositar 10 pesos, 15 pesos, 5 pesos, lo que sea, lo haga. Yo creo que el patriota de los Urdes es un digno ejemplo de lo que somos los salvadoreños, de lo que somos los salvadoreños patriotas. Y esta es una buena oportunidad, amigos, para poderle echar la mano, ya como él lo bien dice, pues él lo hace por amor. Él no percibe ningún tipo de recursos, ni de prebendas, ni nada. Así que sígame contando parte de su historia, don Miguel, originario de los Urdes Colón. Sí, allá vivo. Bueno, yo me gano la vida haciendo trabajito por el vecindario y sueño con algún día tener un medio de transporte y trabajar aquí. Correcto, correcto. Qué bueno. Doctor, ¿cómo está? Un placer saludarle. Hola, un gusto. Un placer. Lo ha cautivado este hombre. A mi familia, a todo el mundo aquí en Gotera. Sí, verdad que es un digno ejemplo al patriotismo. A seguir, gran ejemplo. Doctor, le agradezco también, oye, por esa solidaridad que siempre los Benavides han mostrado. Gracias. Y allá, por supuesto, que sí, casi que siete Benavides. Gracias, brother. Gracias. Gracias. Don Miguel, no le quiero quitar más tiempo porque, pues, los amigos, pues, lo van a llevar. Posiblemente también se quede en Gotera. Posiblemente lo veamos allá. Hoy viene la antorcha a Gotera. Y mire qué buen momento para que usted pueda estar presenciando y que la gente, pues, pueda conocerlo, pueda tomarse fotos con usted, pues, porque yo creo que es algo de que sí vale la pena. Así que gracias, le doy a Dios también por haberme cruzado. Pero usted es muy famoso, tal vez usted no se da cuenta, su humildad y todo eso es lo que más nos da ese ejemplo. Y, pues, usted, mucha gente lo ve, le sube videos, le sube, y usted quizás ni cuenta, se da, pero quiero decirle que hay mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que estamos muy orgullosos de usted. Gracias. Y gracias a Dios también. Gracias a Dios. Porque Él es el que pone todo esto. Gracias de todo corazón. Le agradezco mucho. Esperamos verlo más tarde ahí por la plaza, acá, con nuestros amigos, y, pues, aquí se le va a buscar alojamiento y todas las cosas. Usted tranquilo, descanse mañana para que continúe su viaje. También se le va a mandar a hacer un banner muy bonito ahí, pues, para, como un recuerdo de Gotera. Así que, amigos, amigas, pues, las lágrimas de alegría del patriota de Lourdes se hacen presente también. Gracias y muchas bendiciones, don Miguel, que Dios le acompañe siempre. Así que, amigos y amigas, pues, así parte de lo que nuestro municipio, lo que nuestro departamento vive, las cosas buenas. ¿Verdad? Así que, nuevamente, el llamado, si usted quiere colaborar con don Miguel, hágalo. Dios se lo va a pagar. Es, como le digo, una persona humilde, sencilla, pero con un enorme patriotismo, con un enorme corazón que a muchos nos falta. Ahí queda el número de contacto de Él para cualquier ayuda que ustedes en un futuro puedan hacer. Si usted puede compartir este video, compártalo, que vale la pena, mire, vale la pena poder hacer más extensa el contenido que estamos publicando para que, pues, veamos que en El Salvador tenemos cosas muy bonitas. Y, en este caso, pues, don Miguel. Así que, muchas bendiciones, amigos y amigas, acá desde la esquina del Sabor, en Panadería Navilma, pues, nos hemos hecho presente en esta tarde. Que Dios Todopoderoso guarde y cuide a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, será hasta la próxima.